Quedan tres minutos me parece que me quedan, ¡Hola, hola! ¡Buenas! Estamos aquí, y hola Neith y Kans, para hacer ahora el directito de PC, a ver si no es muy aburrido porque normalmente PC es un puto coñazo, la verdad. Realmente casi todas son un poco coñazo, para que mentir. Bueno, ya, pero es que Microsoft, por mucho que le digamos, te pone los jueguitos rápido, no sé qué, te sale Phil Spencer un rato y ya, pero es que PC es... Bueno, y ahora vamos a hacer publicidad de quien nos está financiando. Bueno, y ahora vamos a hacer publicidad de este jueguito súper chiquito que no conoces a nadie, entonces te vamos a presentar a estos cuatro gatos que lo han hecho. Ven y ahora hablando sobre este juego que no le interesa a nadie. ¡Hola, buenas! Entonces no sé. La última vez que mi PC fue el verano antes de que saliera Siberia 3, que me vi toda la conferencia esperando a que saliera y no salió. Y no salió. Mira como los que estuvimos pendientes del dragonaje y no salió nada. Pues sí, igual. Gracias, EA. Igual, luego del... será juego corte, juego corte, charla con... sí, así todo el rato. Pero súper aburrido. Y me acuerdo... Yo no sé si fue ese año o es que vi otro cacho más y me acuerdo que un cacho de la conferencia literal fue una tía que le dijeron, toma tienes tanto tiempo para estar en el Steam. Todo lo que puedas meter en el carrito te lo llevas. Y me acuerdo que se compró el Stardew Valley y fue como... hiciste súper bien. Yo creo que conferencias he visto muy poquitas porque no tengo paciencia de estar pendiente de todo lo que están tirando. Además son todo aburridísimas. Y es como... voy a aprovechar mi vida y no hacer otras cosas. Yo soy igual, eh. Yo soy igual. O sea, yo es que me vi ese 3 además por ese... por el Siberia. Que además luego salió como 15 minutos tipo en estas sáclitas que hacen los del... los del Twitch y ya. Sí. Y fue como tus muertos que me he visto como... me he comido... me he estado toda la tarde comiéndome la mierda esta. Para esto. Para la mierda esta. Juegan con nuestros sentimientos de fans. Sí, sí. Es que además... yo es que ya lo dije ayer, que a mí los tripuladas además cada vez me interesan menos. Entonces, realmente yo veo esto y digo, vale, muy guay, pero a mí esto no me gusta. A mí esto no me llama. De hecho, yo presento Ubisoft. También. O sea, comento Ubisoft también. El único juego que me gusta de Ubisoft es el Yathlans. Ah, pero yo espero los Asasins, a ver si sacan alguno. Y de los Asasins Creed, el que más me gusta es el Syndicate, que a nadie le gustó. O sea, es tristísimo. Ay. A ver qué nos cuentan hoy. ¡Ay! Qué bonita la fotografía. Si es algo de café, yo estoy dentro. Sí, yo también. Yo también, yo también. A lo mejor presentando algo de Coffee Talk, aunque no creo, pero... No creo. Pero estaría guay para aviar. Estaría guay. Estaría guay. Uh, Asin Chio, que es lo mejor. Este tiene muy... Visualmente parecía muy bonito. Y este también. Con las plantitas. Con las plantitas, sí. Mira, este año, lo financia el Epic. Otros años, es que... Entonces hará un web de publicidad de Epic. En plan, venirse a Epic, que somos muy guays. Y este es caca. Ya verás. Que nosotros regalamos huevicos. Y Steam no. No saca el Half-Life 3. Exacto. Enfocada a la chica, que se parece a Zendaya. Sí. Se parece un poco a Zendaya. Un poquito, sí. No les pusieron el sofá. Hostia, es verdad. Eso quiere decir que van a hablar menos. O lo van a meter dentro así, de pronto. Igual van a ponerlo en Play. Y aquí tenéis todo el vídeo y nos largamos. Pero a lo mejor ponen el vídeo y de pronto ha enfocado otra vez. Y pronto hay sofá, eh. A ver si van a intentar hacerse un Devolver y no lo van a saber hacer. Yo no he visto la de Devolver, no he visto nada. ¿No has visto la de Devolver? Yo la vi por la mañana. De verdad, es verdad. No vi ni Devolver ni Bethesda. De hecho, lo único que vi de Bethesda... ¿Cuál es la chica esta? Eh... ¡Hola! Que diseñó también... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Señor, parece de tu casa a juicio o algo así. Mira qué pinzas. ¡Qué porte! Tu ordenador a juicio. En plan... Lo compuesto lo vendes. No, claro, lo vende, lo vende. Este ordenador que tiene una RAM de 16 gigas. Pero está fuera de tu presupuesto. Pero si haya de tus efectos bien cada vez más, será... Sí. Bueno, a ver... Estos son los increíbles mezclados con el Team Fortress. Sí, pero esto no juego. Lo pongo... No, no, esto... ¡Hala! No, esto es... Esto es una cinemática. Esto es como... como... La Scarlet esta de Microsoft. Te presentamos a la gente con la consola y ya te la imaginas tú. ¿Esto tiene que ser Team Fortress? Sí, puede ser. Puede ser. Es por la estética, pero yo realmente nunca jugué al juego. Yo tampoco he jugado, pero sí que tiene una estética como muy de... Como muy de... De los increíbles. Sí. ¿Cuál es el estudio de los increíbles? Dreamworks. Pixar. Pixar. Me parece que es Pixar. ¿Y de Gru? Gru es Dreamworks. Es que Gru también tiene una estética parecida a los increíbles. Sí, porque es más tono... O igual, no, espera, me has liado. Es como tono humor. Son de Pixar los increíbles, sí. Lo digo ahora. ¿Ya lo buscaste? Sí, lo volví a ver, sí. No, me lo están diciendo. Y Gru es iluminación. Ah. Pues mira, esta... Evil Genius. No estoy un Fortress. No. No. Pues la iluminación esa le parece un montón a cualquiera de los dos. La de Verde parecía la doctora Olivia de... Spider-Verse. Sí, sí que se parece. La mejor película. Mira, esa chica lleva el pelo como yo. Pero tú eres más bonita. Jeje. Ya. Se paga Epic pero sale luego de Steve. Sí, sí. Loló. ¡Nadie quiere estar en una conferencia tan aburrida! O sea, en plan, ¿podemos ir de primeros para poder irnos antes, te imaginas? Sí. ¡Ay, estos de vampiros, estos de vampiros! ¡Que tengo el meme! ¡Que tengo el meme! ¡Momento, momento! ¡Blood Lines! O sea, sé que es Bloodline, pero no... ¡Vampiros, vampiros! ¡Que los vampiros existen! Pero el vampiro la mascarada no es un juego de rol, estoy muy súper perdida de estas cosas. El Bloodlines es 2, pero yo no he jugado al 1, ni siquiera sé de qué va al 1. La mascarada que suena ahí un poco de mariscos. La mascarada. Rompiendo el huesito al vampiro. Ah, Bloodlines fue el videojuego de vampiro la mascarada. Es que me ha suena porque Iñoki suele mencionarlo muchas veces en Twitter. Sí. Y es que no he jugado nunca al rol y mira que me gustaría, ¿eh? Ah, que el Bloodlines está basado en el de mesa A. Sí. Ya os llevo súper perdida de estas cosas. A mí me gustaría jugar al rol, la verdad, pero nunca he jugado. Creo que estamos así muchas personas. Es que en parte, o sea, entiendo que también es lo que le pasa a mucha gente, es que no juega porque no tiene gente con quien jugar o algo así. Aquí hay un sitio de rol, de hecho un amigo mío iba, pero era como que a mí me daba cosa ir, ¿sabes? Tipo... Siempre se puede intentar jugar por Discord. Sí, a ver, no sé, pero... Confiando un poco en la buena fe de las personas con los dados. Sí. No sé, es que es un poco lo típico que hablamos siempre, ¿sabes? De que te traten, que seas la única tía o lo que sea. Y por ejemplo, ir con mi amigo me dijo, por si quieres venir un día, yo le dije, no me voy a ir porque yo no quiero que me traten de la amiga de o la novia de, ¿sabes? Quiero decir. Sigo yo. Que además es que el sitio está como súper cerca de mi casa, es como que me van a ver todos los días, ¿sabes? Papás. Grupos de chicas. Yo también conozco grupos de chicas, pero no juegan nunca más así. La gente del Celsio siempre hay cosas de rol y juegan un montón, pero ni idea, la verdad. Ella se llama cara. Que estaba súper mal hecho, para decir que es un vampiro bugueado, que estaba súper mal optimizado. Este señor de lejos se parece al actor este que trabaja en The Workplace, no recuerdo cómo se llama. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Hola! Esa es la música. ¡¿Qué es esto? No me bajan a la chavales. ¿Es Tess Danson? Sí, sí, ese es Tess Danson. Ni puta idea de que haya buscado. Será un aire muy sutil. Michael, sí, Michael. Yo es que no conozco a nadie. Sí, es una serie que pienso bien y a mí por aburrirme. Me da mucha rabia porque está guay la serie. Pero lleva un flequillo muy fancy. Sí. Ah, Chokelfish. Estos son los que le hacen al Stardew Valley, al chaval. Los que se lo financian. O sea, los que se lo financian o es el chaval. O es el chaval, sí, oye. Este juego es específico para Ney Seguro. Si es de gestión, bueno. Y para Mar. Y para Mar. El juego este de Fallout, de gestión. Ah, el Shelter, sí. Eso era. Sí, es quien financia, Stardew Valley. Hostia, el Jabo. El Jabo, en verdad, se parece un huevo. Pero yo creo que este es más bonito que el Jabo, por mí, visualmente. Star... Ah, no. El de Stardew Valley se llama Concerned Up, pero el que lo financia es este, así. Que no me salía el nombre, joder. A mí que me presenten en el Farmers Simulator. No iban a hacer eSports del Farmers Simulator. Pues que hablen de eso. Y cada uno, independientemente, juega su propio estudio. Bienvenimos a la pantalla. De Tripwire, John Gibson. Y de Torn Banner, Steve Piggott. Hola, Sean. Ay, el de la derecha está nervioso. Yo creo que están los dos nerviosos, porque fíjate, el que está en el centro, la posición de las manos, en plan, estoy muy estático, no sé qué con las manos. Sí, ahí en el medio, en plan, ¿a dónde miro? Pero tú estabas ahí como tocando mucho la camiseta, pobre. Es que en verdad, aunque esta chica es como más chiquita, porque se ve que hay muchísima menos gente, o sea, es como... Sí, es una sala más pequeña, pero claro, me están trasmitiendo. Sí, es como la tercera parte de Microsoft, por ejemplo. O sea, yo estaría súper nerviosa, en verdad. Porque además, en teoría, están presentando un juego en el que iban trabajando mucho tiempo, así que... Claro. Por cierto, no hemos comentado que, al ser esto de PC, todo está hecho con neones rojos y luces rojas. Porque ya dentro de todo tu gamer. Claro. ¿Esto que es el Age of Empires pero visto en primera persona? Sí, un poco, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Yo estaba pensando que dije, esto parece algo de lo que han presentado antes en VR, pero... Pero sin VR. Ay, esta a mí me suena de que lo presentaron ya antes, ¿eh? Esta me suena de verlo ya. Si tuviera que presentar un juego, prefiero contratar a alguien o hacerlo con loquendo. Mira, si con loquendo... Hostia. Seguro que ganaban más. Mira, hay un loquendo, que no es lo de loquendo, que es gratis. Que solo tiene archivos, no te lo puedes descargar. Pero da igual, grabas de la parte que ya está. Que pronuncia de puta madre, menos las interrogaciones. Eso es... Oro. Orito puro. No, pero aparte de que es porque dañen menos, no es porque es el color corporativo. O sea, este rojo así como con neones, o sea, naranjita, no lo tiene nadie, o sea, porque no es el de Nintendo. Es para diferenciarse. Yo creo que sigues un poco más para decir, mira, qué vistazo estáis viendo esta conferencia. Claro, o sea, tú ves esto y dices, vale, PC. Claro. Igual que lo ves verde y dices, vale, Microsoft. Y lo ves azul y dices, vale, Sony. Si es de todos esos ojos dracos. No mires mucho, no vaya a ser que pase algo raro. Hola, persona. Hola. Y no leo el nombre porque estás en azul, no te leo nada. Will of Steel. Eso. Will, para los amigos. Bienvenido. Y no me había fijado en su título. ¿Qué? Sí. Tienen una barquesina y justo cuando tenían el recuadrito arriba parecía que estábamos en las noticias de la CNN. Sí, de lo que te lo decía, parece las noticias de la CNN. Parece el 24 horas. Además es que yo lo he leído cuando ponía lo del Bloodlines y ha sido plan, te imaginas que pone Bloodlines, dos puntos. ¿Wampiro existen? Ahí, ¿sabes? Están poniendo como... Ah, están poniendo comentarios, vale, vale. En Twitter y Twitch, claro. Ahí voy a irnos a poner yo ahí un hombre en vampiro existen. A ver si es algo, a ver si es tema que es algo sería. Hago captura. Con la cantidad de mensajes que tiene el chat. O sea, hay 53.000 personas viendo esto. Sería difícil, sí, pero... Es difícil, sí. Un mormo con mejores gráficos. Bueno, a mí me mejoran en algo, a ver. Y es que... Como que esto es un poco controvertido, porque yo muchas veces prefiero que el juego sea... O sea, feo, pero feo, feo. Y que luego te llegue un huevo. O sea, que no tenga gráficos, porque las autoridades de texto están súper underrated y son muy guays. Yo prefiero que sea feo... Sí, se me ha caído un poquito la conexión. Que yo prefiero un juego que sea feo, pero que sea entretenido a un juego bonito y que sea aburrido. Sí, sí. Además, luego... Bueno, yo estoy un poco sosa. Entonces... A mí me gusta no hacer nada. En plan, los walking simulators o... Las autoridades gráficas... O las visual novelas y tal. A mí me gustan un montón. Que es como, no haces mucho realmente. O sea, tú no te estás esforzando mucho. Pero... Pero me parece que sí, un juego no se está basando en ningún control exagerado, ¿sabes? Y además, si te está consiguiendo llegar a un montón... ¡Ay, ay! ¡Plan eso! ¡Qué chulo! Pues... Pues me parece que está como muy bien, ¿sabes? Quiero decir... Porque... Yo qué sé, eso. Es como, guau, no es contra el acoso, guau, no sé qué. Pero es súper fácil que te salga mal. Y si no tienes una buena historia, ya se te va el juego a la mierda, realmente. Es que a no ser que sea... Un multijugador, por así decir, la historia. Tienes que trabajártelo un poco porque... O un juego, pues... Por ejemplo, el tipo Tetris, que dependes más de la habilidad... Claro, sí. Es más habilidad que otra cosa. Pero poner una buena historia con un juego que es difícil, yo no lo veo personalmente. Claro, es que eso... Yo creo que es de lo que falla mucho los triple A's, en parte también porque es un poco lo que se basa Hollywood. Y... Se te corta, Nath. Ay, se me corta... Se te corta un poquito, sí. Pues no puedo hacer nada, la verdad. No, 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 no. Tranquila. Pues... Voy a hablar más lento porque también como hablo muy rápido... Pues digo que... Que un poco Hollywood y... Esto parece el Inside, por cierto. Se parece un poco. Eh... Un poco el... Hollywood y... Y bueno... Juego de Tronos y todas estas cosas así americanas grandes. Entonces... Como es un poco su filosofía, lo de hacer algo como muy espectacular. Pero ya... Realmente creo que eso es lo que se pasa en los juegos, sobre todo en los juegos grandes. Entonces es como... También es en parte porque a mí no me llegan tanto, porque, ¿sabes? Yo qué sé. Ya me los... Ya me los triple A sí me gustan, pero como sea un triple A que no me permita jugar... En plan... Fácil... No, no... Me pierde porque es como... Ya es suficiente difícil todo lo demás, tío. Porque solo me voy a relajarme. Si quiero ponerlo... Si quiero cabrearme con el juego ya... Dame la opción de ponerlo en... En suicida... Y ya en un juego ya sufro, pero... Claro, sí. Si tú quieres... Que yo juegue a tu juego, dame la opción también de jugarlo en fácil. Porque si no... Pierdes... A ver, son multinacionales... Mira, le... Coffee y no sé qué. Pero no va de café, parece. ¿A qué? ¿A qué es de miedo? ¡Oh, no! Parece el Gone Home, parece la casa de Gone Home. Sí. Son los cazafantasmas. Ah... No sé, digo yo. Ahora es la mansión de Luigi. Pues sí, pues... Es que tienes razón. Así que opino más o menos lo mismo que tú. Porque es que se tiende a decir... Tipo, es que es un videojuego de verdad. Y es que el videojuego de verdad es el que es difícil. O el que... O el que te exige. Más el que es difícil, el que te exige. Sí. Y entonces eso es como... Eso es como para mí. Me frustra mucho. Porque yo que juego juegos que en verdad no te exige una mierda, que literal... O sea... Que las aventuras gráficas le das a que te lo pase automático y estás con los brazos cansados. Pero estoy jugando porque... A los juegos es fácil. Claro, sí. Porque es como... Termino antes, puedo dedicarme a otro juego. Claro, sí. Yo también juego fácil el... Cuando es difícil al final... No, casi siempre. Claro. No sé. Es que... Yo por ejemplo eso. Me juego un montón de aventuras gráficas y te lo pones automático y estás con los brazos cruzados. A mí lo que me parece importante de eso y lo que lo hace un videojuego es que elijo yo. Y me parece que lo que exige es moralmente. Quiero decir, es lo de... ¿Aprietas tú el gatillo? O no lo aprietas. O lo dejas para... Exacto. Eso es. Y eso es lo que lo diferencia de las pelis. Porque si es como... Déjame de contar mierdas con que sea difícil o no. Y en parte por lo que estoy súper alejada de los triple A si solo juego mierdas de Ichi. O sea... Bueno, mierdas. Juega súper guay. Sí, olo. Hindis. Sí. Me flipa esta sala con esa... Así escarbada. O sea, con esa en la pared. Es como una mazmorra o un bar de estos, un club de estos nocturnos. Sí, sí. Pero es que todos los años es la misma y cada vez que la veo digo, wow. Alguien vio esto y dijo, esto queda bien. Esto mola. O sea, esto pega con un videojuego. Porque quedas que da puta madre. Pero que tenga muchos rojos, eh. Si no... Sí, sí. Pero claro, sí. Evidentemente eso. Dice que señor. Pero no puede darle mal en nadie. Y luego hay gente que es muy celosa con su trabajo y prefiere hacerlo él o ella. Y que no hay cierta mano. Ese tipo de persona soy yo, eh. Completamente. O sea, yo lo mío prefiero hacerlo mil veces yo aunque tarde más. Sí, yo igual, eh. Y solo por el mismo hecho de que así no tengo que esforzarme en explicarle a alguien lo que está dentro de mí. O sea, lo que estoy expresando yo. Hago lo que va saliendo y ya. Claro. Oye, pues este juego ha sido muy simple y tal, pero a mí me tiene buena pinta, eh. Además está guay porque si no hablan puede haber cualquiera dentro del traje. Pero está muy bien. Además esto en multi tiene que molar un montón. Sí. Como el de los muñequitos que sacó de Devolver. ¿Que sacó? Ah, Devolver, sí. Devolver, sí, de los bichitos. No, no lo he visto, no lo he visto. El que parece los teletubbies. Deberías ver la conferencia de Devolver. Pues vamos a ver, eh. Es el que parece los teletubbies. Es ese. Vale. Pues este se parece, este juego se parece a uno de la Wii. Que yo creo que es un minijuego de estos en plan del Wii Sport. No, pero que era como el Wii Sport pero de minijuegos. Algo, o sea, pues se parece, o sea, a mí me suena que juego algo parecido. O un Mario, o es de un Mario o algo así, no sé. Es que al final luego todos los juegos beben unos de otros, entonces es fácil que se parezca a otro. Sí, o sea, la mecánica de cazar fantasmas. El Wario Wario puede ser. No sé, es algo de la Wii, sí que es de la Wii. O sea, fijísimo. Mario Wario. Ni idea. Sí, el de Devolver es... No, no es de Wario. Este es un... Es un humor amarillo el de Devolver. Ah. A YY. Porque además tenía muchas imágenes, eran como las pruebas del programa. Es Luigi Man, es Nintendo Land. Ni idea. Que tenía un hijo de Luigi Man, no lo sé. Es que no lo sé. No, a mí me suena de que es con los muñecos mí, eh. No con Mario. Ah, pues a lo mejor era el Wii Sports. No, el Wii... El Wii no sé qué, pero sí, como el Wii Sports pero de minijuegos. No, no, no es de la Wii U, es de la Wii normal. Wii Party, quizá. ¿Te capturabas fantasmas con la cámara o algo? No los he buscado en los juegos de multijuegos de la Wii. Sí, Wii Party, pero alguien ha dicho que capturabas fantasmas con la cámara. Ah. Pues puede ser lo de capturabas fantasmas con la cámara. Entonces a lo mejor era el 3DS, porque yo no he tenido la Wii U. Yo es que no he tenido ninguna Wii tampoco, entonces... Yo la Wii tengo una heredada, pero he jugado en casa de amigos. Este jueguito visualmente es bonito. Sí. Este jueguito es... Por la noche todos los gatos son pardos. Sí, totalmente. Ah, me gusta, me gusta este tipo de juego. El 3D está súper bonito. Sí. Tengo casi... Los colores. Falso 3D. La palestra de colores, sí. Sí, 3D, 2D. Mira, y es de peleas, pero me da igual. Es tan bonito que dices, verdad. Ha muerto. No seis crueles. Pero ese ya está más que mi. Pues yo es la primera vez que lo veo. No, no, no. A ver, estáis hablando conmigo. O sea, estáis hablando conmigo. Yo cosas de horror, no. Muy bien.. No me a cedido. No. Mira eso parece Chris. Un día que se te... ahora. Ah, se me ha colgado esto. la música es muy parecida a la de gris y ahí había una parte que se parecía un montón si este juego me está mareando mira que tiene una cámara que no tendría que marear pero me está mareando un poco la verdad un explorer el dos, o sea que ha habido uno pues habrá que buscarlo no se te escucha señor esta conferencia cuánto dura pues vete todos a ver la verdad antes de la 10 seguro que termina por por Ubi antes de la 10 terminar por Ubi pero a ver si vamos a tener que cenar aquí porque yo cubro Ubi también pues cenamos aquí ¿te acompaña al final Kitsu? creo que no, creo que al final no puedes me quedo yo contigo si quieres vale, vale así que así no estás solita tarda para aparecer envidia eh me están mostrando lo bien que se ve en ese monitor en un monitor de mierda a ver lo están haciendo para la gente pero también fijo que están con un proyector y fijo que se ve como fatal ahora nos fijamos a ver si están con un proyector o están en pantalla es un proyector eso es un proyector si mira envidia o sea sí que es muy casi como con los teraflops pero con los gráficos eh pero la verdad es que hay que darle el punto eh porque si yo estoy de acuerdo a mi envidia me gusta mucho no he probado AMD ese AMD me parece y me gusta mucho envidia porque suelen en mi experiencia suelen eh aguantar bastante bien las tarjetas gráficas y además es que sacar un montón de sacar un montón de de drivers de drivers sí de cosas como este que te reconstruía te reconstruye fotos y tienen otro cierto que te hace paisajes pero pintando fatal o sea tú dices esto es una montaña y te la hace súper bien hecha y es como la ciencia yo la tecnología pero no sé los ordenadores de de donde estudio yo que son potentes porque hay que usar adobe mira tiene unos monitores que si un día desaparece uno he sido yo eh bueno en realidad no he sido yo porque no tendría donde ponerlo pero bueno y se ve cuando terminé mi corto que estaba viendo en mi ordenador que no es que se vea mal pero tampoco es que se vea para echar cohetes y lo puse ahí para exportarlo dije la virgen santa que bonito que bonito la verdad es que además luego un monitor que se vea bien ayuda muchísimo a que no se te canse mucho la vista sobre todo si pasas muchas horas si si porque el que tengo yo es monitor típico de portátil entonces refleja un poco o sea refleja bastante si te pones como de lado pues se ve un poco como feo si y el de allí son como es como si fueran mate son mates y es como cansa cero a la vista es como que es esto o sea puedo estar como muchísimo más tiempo de lo que estoy con el mio yo el portátil por ejemplo lo compre y tiene trae en la pantalla que es mate o sea no le da el sol directamente y no se refleja y le he quitado los azules y puedo pasarme horas con él y es una pasada porque me noto la vista que me sale en absoluto es una maravilla al menos este salen mas señoras este si que salen muchas señoras si esta se me parece a alguien pero no se a quien a quien quizaa si por el estilo de pelo quizá se me ira el nombre a quien pone voz a la que pone voz a�mencheb se me ira el tanto no se no se quien era El monitor es muy bien. Es el mío que quitarme la gafas de medio a los gráficos. Pues sí, la verdad. Tener las gafas sucias y que te han igual los gráficos, 0€ está bien. Bueno, en verdad no, porque las gafas son supercaras. Encima de eso, deberían ser más baratas. Mis gafas cuestan un ojo de la cara. Yo cuando llevaba gafas, reconozco que no costaba mucho porque tenía poquitas diarctrias. Pero padre, le costaban las gafas mínimo 500€. Yo creo que las mías estas, mis cristales costaron 300€. Pero ¿cuántas diarctrias tienes? Tres y pico, pero es que esa mierda tiene como un filtro para que no refleje tanto y tal. Que sí que se nota el filtro. Hostia. Pero cuesta muchísimo, que es supercaro. Son una barbaridad. 150€ por cristal. Hola Boke. ¡Boquerón! ¡Señor Mayor! ¡Hola abuelo! ¡Tiene laguinal cerca! Cuí. ¿Qué pasa bro? Pues te has perdido un montón de gente hablando. La verdad es que ya ni me acuerdo de lo que se ha presentado. Yo es que no estaba prestando atención. Yo es que estoy como súper poco, entonces no me paro de nada. Sí, es que la tengo por aquí, la estoy dando césped y lo ha tirado todo. Ay mira, antes ha subido el gato y es muy de andar por encima del ordenador y he sufrido, ¿eh? Porque como se nos vaya el stream a la mierda. Culpa del gatete. Ha habido aquí un momento de tensión. No lo hemos visto. No me suena. No. Tampoco. Podemos quitar el E3 y poner el gato cam. Mira, si se piensa cómo se encendía mi cam del portátil, porque la descalenté un día y ya no sé cómo se puede encender. Os pongo una foto de mi gato, esperad. Os voy a poner una foto de mi gato. Mi gato. Ay, bueno, cuando pase este juego, que tiene pinta de lindo. Habilitar dispositivos a habilitar. ¿Cuál? ¿Este? Si es este, es mi cobaya. Ah, esa es la cobaya, yo pensaba que era como el ruido de un cristal en plan, uy, 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 uy. No, es una cobaya, es la cobaya. Ah. Vale, no, no me interesa este juego. Ahora pongo mi gato un momento. Eh. 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 Rolino. Mi gato… Este es uno de mis gatos. Mirad que maja es. El juego este de Conan nos interesa una mierda. Os interesa a mi gato. Y ahora espera que os busco una gato. Otra foto de mi otro gato. De gatete. No, no, esta no es gatete. Mi gato se llama gatete, pero esta no. A ver, un momento. Si se para el stream soy yo, que estoy como buscando fotos. Mías. Se ha parado, se ha parado, lo sé. Mirad, este es mi otro gato. Este es el gatete. Este es el gatete. El negro y blanco. Los mamajos, eh. Hala, ya está. Ya habéis sido breseados. Hala. Coso de piratas. Con la manchita del morro. Sí. Mira, mira, mira. La manchita. Tiene cara de querer morir un poco. Estar ayer escuchando a Phil Spencer. A Hitler, pobre gato. Piratas en la tierra. Mad Max. Mad Max, pero con madera. Y música oriental, por alguna razón, ¿sabes? Que dices tú, vale. A ver. Max madera. Max madera. Me ha gustado esa, me ha gustado. Ay, no me está interesando nada de lo que están poniendo, eh. Yo es que no han sacado nada que me interese de verdad. O sea, como que he visto juegos y he dicho, ay, este es bonito, pero... Pero poco más. Como que no me interesaba para jugar nada. Mad madera. Madera enfada, no sé. Mars, madera. Es madera comunista. Boque, estos son juegos para ti. De estos dos señores que disparan. En perspectiva... En perspectiva... Sí. Militar. Son como el Command & Conquer. Seguro que Boqueeron jugaba el Command & Conquer. O como un poco el X como algo así, ¿no? No me sorprende. Es la BoconConConConConConConCon. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos. Voy a hacer yo un juego y voy a ir yo allí. Hola, buenas. ¡Ay, no estoy poniendo! Me estoy poniendo... A ver, espera, espera. ¿Qué le pegaste, señor? Ponme aquí. ¿Por qué no te llevarías guay con mi hermano? Que mi hermano es muy fan del Command & Conquer. Señor, póngase de frente, por favor. Señor, póngase de frente. Bueno, da igual. Ah, ah, de frente, señor, de frente. ¡Ah! Se mueven mucho estos señores. Malditos señores. No son muy de meme. No. No. Da igual. ¡Hala! Bueno. Mira, mira. Dinosaurs con lazos. Perfecto. Cats con lazos. No, sorry. No, cats con lazos. I'm so sorry to disappoint all of you. No cats with lazos. You have settled with dinosaurs. Porque no están acostumbrados. A lo mejor saben que ellos van a hacer memes de ellos. Por eso se mueven mucho. No, nada interesante. La verdad, mis gatos. Espera, espera, mis gatos. Mira, mi gato, mi gato. ¿Eh? Ay, pues estoy tapando a un señor bueno. ¡Hala! Ya está. Ya un pantalón de entero. La verdad, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué es lo que se puede ver en el mapa? ¿Cuánto tiempo de estas batallas duran? Depende, una batalla corta puede ser 2 o 3 minutos, pero al final del juego tienes una enorme siege de 20 minutos en tu lado, tienes canones de órbita, a este señor le gusta hablar de sus juegos, sí. Está emocionado. Es bueno para el juego, pero para nosotros. Espere, espere, espere. La coronita, la estoy poniendo solo bien en la coronita. La coronita, la estoy poniendo solo bien en la coronita. Porque es una queen esta chica. Otro juego de vampiros, parece de vampiros. Ah no, soldados. Otra cinemática. Tiene un peludo estupendo la chica esa, sí. Joder, otra vez zombies, tío. Hostia, de los zombies hasta el fin. Podríamos haber empezado ayer chupito cada vez que aparezca un puto zombie, macho. ¿Cuántos juegos llevamos? Yo ya he perdido la cuenta. Un zombie que corre y lleva fuego. Wow. Super realista esto, wow. Entre esta conferencia, la de VR y la de Microsoft, que también hubo. Tranquilamente, tres. La señora ha salido como super tranquila en plan, eh. No te perdiste mucho, Bokeh, eh. No. De la VR. Aprovechaste más el tiempo echando la siesta. Pues sí. Juego de señoras, sí. Al menos tiene señoras y son señoras guays. Pero han sacado juegos de los que a ti te gustan, de estrategia y plano del mundo pequeñito y esas cosas. Han sacado... Es verdad, el único juego guay era el que a ti te del pingüí. Hacer pingüino, sí. Ese juego lo quiero yo. Ojalá lo sacaran sin VR, porque ese juego es muy juego. Es bonito, es rosita y tiene plantas y pingüinos. Y vaquitas. Garden of the Sea. ¿Sabéis cuál es el mejor juego de VR, en verdad? ¿Cuál? El mejor juego de VR es el Nikoatsumen VR. Yo lo digo... No digo nada y lo digo todo. Qué chulo este juego visual. Claro, es que ha tenido juegos súper distintos y que los otros eran súper sosos. O sea, súper tipiquísimos. Y que además si sabes que... Que con VR no vas a poder hacer unos graficazos tan guays como lo harías en VR. Hace un 3D chusquero. En plan, que sea adred de chusquero. Como ese. Pero el chusquero está guay porque además luego... Usa colores muy llamativos, muy bonitos. Claro, y encima el come menos recursos. Son casi todos muy coloridos. Claro. Es como el Donut County. El Donut County tiene un 3D de putísima madre. Pero es como un putreiro en cierta medida. Pero está hecho así adred y queda súper bien. Y encima se hace diferente que lo ves y dices vale, el Donut County. Supongo que no, si tú... Asciende... Y no necesitas. Un preencio... Un desastre... Con herencia y la sangre... Estás buscando la fuente de la creación... Mira, yo me he descargado hoy un juego de móvil que se llama El Camino, creo, o El Viaje o algo así. Está en inglés de todos modos. Que tiene un 3D también súper feo, súper feo, súper simple. Y va de que tienes que ir por caminar hasta llegar a una ciudad. Y mientras tanto recoger recursos en la mochila y tal. Para crear cosas y poder seguir avanzando. Que bueno, que me he viciado muchísimo. Me lo he acabado ya casi. Jolín, ¿lo bajaste ayer? No, me lo bajé hoy por la mañana. Ah, hoy por la mañana. Madre mía. Y me he tirado todo el día jugando. O sea, y ya he llegado a la ciudad y todo. Y ahora me queda como la segunda parte del juego. Pero, o sea, lo que es la parte del camino ya me lo ha pasado. Y es como muy tenso. En el sentido de que tienes que ir pues estando atento para buscar las cosas. Y no morirte. Bueno, no morirte, no cansarte ni nada de esto. Y que te roben. Pero al ser como tan simple. En plan, cuando con él está vivo y tal. Se hace súper relajante. En plan de bueno, voy paseando. Han sacado algo del Bloodlines y al Bloodlines lo han sacado. Sí, el de... Era el de la más... El de Vampiros 7, sí. Sí. No sé. No sé. Jack Black. Se parece un poco a Jack Black. Pero yo cuando lo vi se parecía más a un compañero mío de clase. Tiene ropa y postura y tal. Te pareces a mucha gente, en verdad. Sí. El de Vampiros 7, sí. El de Vampiros 7, sí. Es un gran genérico. Es un NPC. A ver. Yo voy a decir una cosa que me va a faltar a la gente un poco, en verdad. Pero los tíos tenéis un poco de suerte, en el sentido de que os tienen que describir y la mayoría pasáis por la misma descripción, ¿eh? Vestirse coloridos, anda. Maldito Zara. ¿Verdad? Un genérico. Sí, porque estás matando zombies, ¿no? ¿Era este el de los zombies? No. En un fomido de juegos. Hay un... Hay un dragón o algo así. Pero no cambies con un zombie, es lo mismo. Sí, ajena. Los bichos parecen salidos de alguna... de alguna novela de Lovecraft. Un poco, sí. Tanto cara de pulpo y eso. Esto que ahora termina. Pues, yo no sé si dura una hora, hora y media o dos, pero esto puede estar aquí. Y... A ver, Boque. Para que es buen momento. Oye, pues una pizza si entraba bien. Pues sí. Para ver una... It's going to be available on the Game Store. On July 11th in Alpha. Let's take a look at some footage of what you're playing. Sugar Daddy. Yo prefiero la pizza. Uy, esto es muy... Me gusta este de dibujitos. Este creo que ya lo han presentado antes en plan que ha salido como en el trailer. Pero... Sí. ¿Soy yo? Parece Voltron un poco. Sí. A mí aunque me ha recordado al principio a Monkey Island. Ah, pero es de cartitas. Ya no me gusta. Claro, ¿qué te va a decir? Muy bien, señora. Muy bien. Pero no sé, deje a zurrar. Este tiene tal, pero venga. Cartas y ya. O por turnos, además. No sé. Hombre, por turnos no pasa nada. Pero con cartas ya es que... Me echa más para atrás. Pensé que iban a sacar un point and click o uno de estos. Hace mucho que no sacan de eso. Ah, sí, grande. Hace bastante, sí. El... Este que imitaba las antiguas, ¿cómo se llama? ¿Que imitaba las antiguas? Que imitaba las antiguas aventuras gráficas. Ah, las que tienes que escoger... Además, a dónde vas la acción. ¿Cómo se llama? Ay, no sé cuál dices. Ay, sí. O sea, si te digo el nombre que suena muchísimo. ¿Seguro? Que llegas a una ciudad y estás así, tienes que investigar... Que tiene un montón de referencias, un montón de cosas. Y eres policías. Eres dos policías. Ah, ¿en Hollywood Monsters? Eh, no. Creo que no. Espera, espera. ¿Drovin Swirl? Es que si es relativamente nuevo, igual no lo conozco. No, 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 es de hace un año o dos. Es de la época cuando de sexy y brutal. Entonces, no, no, no lo conozco. Ahora te pongo la copa, ya un momentito, que lo acabo de ver. ¿Tingle With Park? Ese, ese. ¿Dicen por aquí? Tingle With Park, ese. Ah, sí, el... Vale, sí, lo conozco. Ese. Pues yo creo que es de los últimos que he visto. Y mira, acepte eso un poco. Eh, a ver. Os voy a poner... Es que me quedé los... Me quedé en los juegos del Broken Sword, allá de los 80, como quien dice. Os voy a poner la cobaya de... Y no he encontrado ninguno más en condiciones. Yo no sé, yo es que solo juego de Ichio, así que... Ya. Mira, este juego pinta bien, pero os voy a poner algo mucho más bonito. La cobaya de Cals. ¿Cómo se llama tu cobaya? Eh, Blackie. Ah. Lo daban en Epic Store, pues no lo cogí. MUT. Este es el de Bess, el de LOS, el del zoo. Ahora... Qué bonica, en verdad. Mira, es como un gatete, pero en cobaya. O gatete es como Blackie, pero en gato. O en gato. A ver, donde la puedo que quede, como que no cabe mucho. La música de este juego se parece un poco a Dora la Exploradora, por alguna razón. Sí, pues seguramente sea un poco de ese estilo fijo. Tendrías que gestionar el... El zoo. El zoo, claro. O sea, a mí este juego como que me gustaría. O sea, antes me compraría otros juegos, pero me gustaría. No, que luego viene Spock y me la echa a parar. Las dos Españas. No, no, no. Gatoya suena más a una hostia que te ve a alguien, o a como movimiento de juego como hapo o algo así, Gatoya, o a Gattori también suena un poco, también. Que te odia todo, me parece a mí. Sí, yo también me acabo de fijar en los tacones y en verdad son súper chulos. ¡Hostias! Sí, pero no son casi tacones, son más como las... Las plataformas estas. Sí. Sí, pero molan un montón, en verdad, es como que ha sido... wow, qué fancy. Sí. El Gato Jazz, esos fenalos Aristóbal. Ah, esto va. Eh, Jappos, Jappos. En addition to being the brains behind the following games, Hang On, Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing, and Virtual Fighter. Pero lleva a Leopardo. Lleva a Leopardo, que es mucho más... Es mejor que los neones. En verdad, si llevan a luces, yo haría wow, wow. Pero... Ah, que tiene un traductor. Yo sé si se habla igual. Bueno, a voto mejor, señor. A ver, ¿qué nos va a vender este señor? ¿Ha dicho Shenmue? ¿Shenmue? ¿Ese juego ya no existía? ¿En Shenmue o algo así? Creo que ha dicho Shenmue. Shenmue 3, ha dicho, creo. No creo que tu Kung Fu sea fuerte. Mira a Hanzo, después de unos años. Es cara de ki de esto. Tu Kung Fu es suficiente. El otro dice, vale. Hostia, ya hace cuatro años. Pero ¿cuánto hace que se ha ganado este juego? ¿El Shenmue es este juego que el tiempo pasaba como súper realista o algo así? Hostia, qué pereza. Es cara de ki simole y todos los paellos. Yo es que creo que leí un artículo o algo así. Sobre el tiempo, pero ahora no me acuerdo. Yo es que me suena el nombre de este juego, pero desde hace mil años. Sí, Nate. Ah, vale, vale. Pues yo leí un artículo de este juego y creo que era de Susi. O sea, de este juego supongo que sería de los viejos. Y dije, joder, qué buena pinta, pero nunca lo he jugado. El artículo es decirlo, sí, ese, ese. Estaba súper bien ese artículo y dije, joder, qué bien pinta el juego. Este es el tres. Ya, ya, pero, o sea, si ahora salga. ¿Ha tardado tres juegos en I en aprender karate? ¿Me lo correrá el ordenador este juego? Tienes 20 años para sacarlo, joder, no me salga. ¡Rena! Hola, reina. Sí, es reina. Es que no la tengo localizada. No reba nunca los gráficos, estaba pensando yo. Pues a mí los gráficos me molaban, o sea, no se veían como súper bien, pero yo qué sé, a mí me da igual, o sea, se veía como lindo. A ver, el Coffee Stain, ¿no? Ah, el Coffee, vale, el Coffee no es un juego. ¡Ay, con Pixel! El Coffee no es un juego, es una compañía SAG. Sí, pero me gusta mucho este Pixel Art. Sí, sí, que es bonito. Es muy bonito. ¿Hiciste lo del cubo y el cursillo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Has hecho lo que voy a llegar a salir perdida? Ah, vale, está hablando con Reno, vale, joder. ¿Qué es la música? ¡Madre mía, la música! Seguro que es batalla por turnos o algo así, y lo voy a odiar. Será un aire al Zar. A lo mejor es de construir, eh. Viendo esta cuadrícula, a lo mejor es de construir. Si es de construir, a mí me gusta más, eh. Tiene pinta, sí. ¡Este... Se parece muchísimo al Zar, pero... Son como con Westworld casi importante, no? Aventura de estrategia. Me encanta porque han dicho un cacho tragui y no han presentado nada No han presentado nada Han dicho hola chao Ahora ya te lo hago Ya no está el de la moto Mira, mira, es que este señor Lo de la ropa, este señor viste igual que casi todo el mundo O sea que casi todos los otros señores Son todo NTCs genéricos O sea, es que viste exactamente igual Ese jersey, tranquilamente lo quiere mi padre La de cantarle una power ballad, eso ya lo hacía Mi padre es con el hub Aquí es mi Magic Series, I know that you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest But what are some of the modern elements that you are bringing in? Um, well there's a lot of it but I mean one of them is our magic system, we call it the essence So basically in our, in the songs of Conquest, everything has an essence within the, sort of like the soul So your troops, they have an essence And to do magic, you need to bring the troops with the right essence with your wielders Oh, I see So if you want to, like, make your troops go faster, you need to bring a troop that has that essence, like cavalry And maybe to ask a basic question, what if my opponent kills that cavalry? Then you can't do the magic So, oh, I see, okay Sí, es la cobaya rena Estaba aquí un rato, pero la he dejado Están viendo, me ponía nervioso El ruidito Ah, chao Ahora Ahora Que pasa si en TNPC No, ya no se la oye porque la he, la he dejado Porque alguien comentó que los ruiditos le ponían nervioso y también quiero que esté Esto que es un Dark Souls o que es que es esto No se, pero hay furros Esto parecen scavings, esto no, no se El Warhammer No se que hay, pero hay furros Es que me acuerdo que en el Warhammer hay, hay scavings que son humanitas Boquerón, todos los Warhammers son bonitos No le hagas bullying Sí, Warhammer Bueno, a ver, ¿qué jugó lindo o no? Que ya va tocando You just saw the reveal of the new PvP mode coming to Vermintide 2 Which turns the Warhammer fantasy co-optive game into something even more brutally competitive It looks deliciously vial And surely dismembering... Rathammer Rathammer, sí Sí, por favor, que nos saquen más indios Más indios bonitos, sí, Dios Mira que ya los triple A me gustan, pero es que luego Sí, esto está mejor, la historia y todo Sí, mira, a ver, mira que yo soy una quejica llevo quejándome toda la conferencia Pero que está bien que los presenten mejor y que no presenten todo esto seguido Que me canso Ojalá le dieran a los esports un poco por saco, pero como ve tantísimo dinero no lo van Vamos a tener esports para rato Pero no se presentará a ti esports aquí, ¿no? Mmm, creo que no, no lo sé A ver, a ver, a ver los esports ¿Hm? Boquerón, este para ti, de gestión Como los señores Con las medicinas A mí los esports no es que me molesten, pero la gente es un poco pesada Muy pesada Por favor ¿Nos vais a hablar de Assassin's Creed? ¿Vosotros? ¿Yubi? No, vamos a presentar Assassin's Creed en un shop, pero sí es el segundo juego que conozco Igual no presenta nada de Assassin's Creed, pero como la he oído ¿Cómo la has oído? ¿Qué dijiste? ¿Que se te cortó? Como la has oído Ah, que como la he oído pensé que iban a hablar de Assassin's Creed en un shop Sí, en verdad sí Ojo a la borra, Ancestor Ancestor no suena el nombre Yo soy un hombre, soy un hombre histórico, así que necesito un periodo histórico Ah, es lo que dice tú, que fue de Assassin's Creed Ah Yo no tengo que construir tecnología y estaba un poco naiv Porque construimos África hace 10 millones de años Dejó de hacer Assassin's Creed y se puso a hacer monos Ya, pues sí Yuki Gima es un tráiler sobre un mono que ha dado la luz a otro mono, porque ese mono está como súper lamido Me da mucha grimica a los monos en general Mono con pelo pincho ¿De qué va este juego? No lo entiendo ¿Qué se supone que hay que hacer en este juego? ¿Súper no me venía de monos? ¿Mono Simulator? ¿Ser humano Simulator? ¿Un mono pasas a ser...? ¿Pasasas a ser un humano o cómo? Un mono rapeando A lo oeste, en la selva, crecía y vivía sin hacer mucho caso A la... no sé A la policía de la selva A la... A la policía de los monos A la antropología A la antropología rima Sin hacer mucho caso a la antropología A la policía de los monos Dar muy Simulator, Dios A la policía de los monos Están preguntando... o sea, votive open now ¿Qué primate es el mejor?умano, gorila, chimpancé y ya lo he leído más El ribón y el mono. Y va ganando lo humano. Sí. Y luego el mono. Y después el gorila y el ribón. Nadie confía en los chimpancés. El mejor mono es el de vestir. Mira, 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 la publicidad, la publicidad le pic. Esto parece resumen, ¿no? Hombre, pues podía, porque ya son las 8. Sí, eso ya resumen, sí. Mira, este se ve bien. Este se ve bonito. Este podría interesar, ¿no? Y este también. Porque estos no los han presentado. Estos no me suenan a mí. El de la oca, el de la oca. O sea, me están presentando la mierda esa y no presentaré el de la oca. Mira, fatal me parece. O sea, están poniendo todos los juegos que me pueden interesar aquí al final. O sea, fatal. Así no se vale, cabrones. Para que todo el rato, putos disparos y todos estos, nada. Si el de la oca les da mil vueltas. Un juego random de juego de golf, madre mía. Pero qué abarración es esa? Mucho de mí poca oca, pues sí. Además, la verdad. ¿Te imaginas que te compras el juego ese de la oca? En plan que te han estado vendiendo trailers y tal. Y que luego usa un juego de la oca de mesa. De tirarle el dado, ¿no? De tirarle el dado. O sea, Dios. ¿Te imaginas que puedes jugar a la oca? Con la oca en el juego. Sería la hostia. Yo lo haría. Mira, más... ¿Estos son burros? ¿Qué es esto? Pero tiras porque te toca. Porque te toca la oca. O porque te toca de tiempo. O sea, de turno. Porque si la oca te pica, las ocas son súper malas, ¿eh? Que te pinchan ahí y te cagan encima. No, no parece que se acabe esta mierda. No. Creo que la de hace dos años debió durar casi dos horas. No me acuerdo. Creo que durará dos horas. Ahora van a presentar todos los juegos que han puesto ahora rápido, por favor. Los presenten. Por favor y gracias. Las ocas son muy malas, ¿eh? Creo que son malas de verdad. Las ocas son muy peligrosas. De hecho, es en Gran Bretaña, donde en lugar de tener perros tienen ocas para defender las casas. Creo que sí. No sé. O sea, yo nunca he tenido ocas, pero vecinos míos sí. De la aldea y tal. Y son malas, pero malas, malas, ¿eh? Son muy malas. Que te persiguen. Además, son cobares porque te pican cuando te das la vuelta. Sí, sí, pero que te persiguen encima. Cuidado, que peligrosa. No sería malo. ¿Qué dan esos juegos si el Kuei de Borderlands? Que va a haber Kuei de Borderlands. Mira, me mató. A mi primo le cago una oca encima. Está todo en rango donde vive. A mí, yo no sé si era una oca o era un cisne o era un pato. O sea, era un animal de estos. Porque donde vivo yo hay un parque que, sobre todo antes, tenía como un montón. Me comió un vestido. O sea, me comió la falda de un vestido. Cuando era chica. Y un bocadillo. Yo les tengo manía. A mí la verdad es que no me ha atacado ni un animal hasta. He tenido malas experiencias. Pero el animal le picó un pavo real. Son estas las acerciones. Se imagina con las gafas de sol ahí. Y la gorra. Y la gorra. Y la gorra levantada para arriba. Creo que hemos visto todos como la misma imagen. Con la cadena. Mira, se ve el señor como de fondo en donde la tía. Escuchando a la tía. Nos han puesto un fundido a negro. Para que no se les vea. Pero el de blanco se le sigue. Venga, chao. Gatos patos, sí. Solo cambia una letra. A mí no me gustan los pájaros. Pero os los paso. Venga, si os gustan. Todos los animalos son bonitos. Menos las lampreas. No, bueno. A ver, sí. A mí no me gustan los pájaros. Pero os los paso. Venga, si os gustan. Todos los animalos son bonitos. Menos las lampreas. Mira. De dibujitos. Un RPG seguro. Sí, ha dicho no sé qué a los RPGs. Por eso. Ha dicho como... Una carta de amor a los... Sí, carta de amor. Un indie para variar. Bueno, pero está como muy bonito hecho. Sí. Y una chica guerrera, por favor. Y gracias. Se parecen mucho a... Al... Child of Light. Pero con visualmente distinto. Pero con visualmente distinto. Que es muy bonito y son muy aburridos. Sí. Y que son muy aburridos porque tienen un... Eh... Unos controles súper malos. Sí. Como que unen súper más las animaciones. Si es un RPG es primordial. Las mentiras de mentes que se llevan. ¡Ajá! ¡Qué juego de palabras! ¡Cristales! ¡Cristales! ¡Ah, mira! Está la demo en Steam. Yo en Child lo empecé y visualmente... Pero no me... No me llamó tanto la atención. No me enganchó tanto como para seguir jugándolo. Y me da mucho gusto. Todo. Yo no... Yo no... Yo no he jugado en Child. Ese arma es más grande que ella. Ya. Más grande que yo ese arma. ¡Shh! No te subas al teclado. Tío, la señora es la mejor esta señora. Sí, además lo vive. Más pixel. Madre mía. Esto es como un Metal Slug. Esto es como un típico juego antiguo. Sí. Todo difícil. Eso es todo difícil. Este juego es feo. La verdad es que sí. No lo quería decir, pero... Se parece... Eran como bastante como feos tipo... Sí, porque utilizan el típico... Ese... De plataformas 2. Sí. Pero... Feo de cargados lo que pasa es que está cargados. Pero es que vamos... Valfaris. Me suena este juego. Me suena el nombre. Y la estética y tal. O sea, después a lo llame. Es como feo y con metal. Sí, es como... Sí. O sea, está hecho a ver. Y con metal, sí. No es feo, es señoría. Feo es señoría. A ver. A ver, una cosa. Como antes he dicho lo del 3 de chusquero, que mola. Quiero decir... Que puede ser feo y molar. Esto queda guay. Porque va con la estética. Si fuera como súper bonito, pues dirías tú. Qué bonito, pero... No, pero a ver. Es que es demasiado alobestia. Claro, alobestia. Pero quiero decir que a lo mejor es así a Dreddy. También a lo mejor así le mola a la gente, ¿sabes? Porque como he estado tan metal... Sí, pero... Es que sí, a mí me parece muy cargado. Pero eso, para gustos colores. Claro. Bueno, no me sorprende que algo que no le guste ese tipo, porque es muy de macho. Muy de macho. Muy de macho. Muy de macho. A Kukui le he dejado otra vez en... En la jaula. Pensé que iba a terminar la conferencia, pero me ha engañado. Entonces... Como me habías pedido un Kukui final, había sacado. Pero... Nada. Esto que es el Borderlands, ¿no? Eh... Por los gráficos, parece que sí. Y como están preguntando ahí... ¿Qué Borderlands es? Sí. Sí. Me gusta mucho visualmente el Borderlands. A mí también, pero nunca he jugado. O sea, no sé exactamente de qué va. Yo empecé el segundo... O el primero, me parece. Y estaba muy bien, pero terminó aburriéndome. Y lo dejé. ¿Pero es como con historia o es en plan Overwatch? No, eh... Creo que es más como el Fallout. Por lo que pude jugar. Ah. Pero vamos, he jugado... Nada. Jugué una hora. O sea, que tampoco me dio mucho a... Y como no me interesa... Se nos va la mierda el stream. No dime que está pasando. Sí, se ha repetido. No, es que se les ha colgado a ellos y se ha vuelto... Se les está colgando a ellos, no soy yo, ¿no? Sí. No, no, eso negro les ha pasado. ¿Pero que se les está pixelando todo? ¿Se les está twitchando? Sí. Vale, vale, no soy yo. No, 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 porque tengo los dos streams abiertos. Un diablo shooter. Es que sabéis que es el problema. Si sabéis que es el problema. Si sabéis que es el problema conmigo y también... Vale, chao. Chao stream. Sí, se les pilla todo el stream, señores. Digo que el problema conmigo es que no juego a casi nada de lo que me estáis diciendo. Entonces me decís, es un diablo shooter. Y digo, genial, pero no juego a diablo. No, pero es cosa del stream de ellos. O sea, es que es de ellos. No podía salir todo bien. No. No es pagar la wifi primer aviso. Poner fibra, anda. No, no, no. Bien. Sí. Va a ser ahora el Q-E-I este. ¿Es esto el Q-E-I de Borderlands? Qué pereza, no? Ah, vale, o sea, juego típico. El border es juego típico, pero chulo, bonito chulo. Vale. Sí. Mira, conferencia de PC, pero su frase acabando estaría... Estupendo, la verdad. ¿Alguien aquí juega al WoW? Yo no. Yo no. No sé si alguien en los comentarios, pero... Alguien en el chat igual, pero nosotros no. ¿A qué hora son las siguientes? Ubisoft ahora a las 10. Y Square es a las 4, me parece, ¿no? A las 4 o a las 3, o una de las 2. 3 o 4. Rena, que es quien la cubre. Y mañana es... Bueno, mañana por la tarde... Eh... Es Nintendo a las 6 de la tarde. Sí. Pero la siguiente subía ahora a las 10. Eso es. Y Square a las 3, como dice Rena. Y esto empezó hace... Hora y media. Una hora, a las 7. Hora y media. En serio. Eh, es esta chica. Ahora lleva. Se... Se le ha tragado un tiburón. Baby Shark. Tru, tru, tru. Thank you so much, John Gibson. Na, na, na. Tru, 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 tru. Ah, Kisama. Espera, espera, espera. Ojalá un juego del Baby Shark, Dios. Yo me he perdido ese meme. El Baby Shark es una canción de dibujos animados de niños, pero es coreana. Y yo la conozco desde hace 500.000 años porque me gusta el K-Pop y se hizo famosa este año en España. Por alguna razón. Claro, por eso no la conocía. Y la señora es la que está salvando toda la conferencia. Está tocando... Pero, señor... Te hace tocando un pescado, pues con la guitarra. Sí, y luego han atacado un poco. Ya está, que los que ponen por copyright. Ala, 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 ala. Tiburón. Tiburón, tiburón. Tiburón a vista. Estaba pensando la misma canción. Pero ese señor... En verdad es pose como ese señor, eh. Cuando lo estás dando todo y no te empanas de nada. Sí. Daddy Shark. What? Man-eater. Tiburones existen. Uy! A ver, a ver, espera. Tengo... Tengo... Pero... Tengo uno de ese, pero tengo... Ay, no, este no. Mi cara es la misma de la señora. Me voy a poner aquí en común. Me voy a poner aquí en común. Pete es... 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 Muy... Vale, venga, veje. Pongo... Soso. Ponle algo al señor. Que es que... Es... 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 ablemente más fácil de contar una la historia. Te juicen un poco. Porque, desdeumeатl, se disfraza la anchoa. Mira. No burlas de las anchoas. No es una anchoa boquerón, se ha disfrazado juegos en el que eres un tiburón y te comes a la gente. ¡Ah, eres el tiburón! ¡Eres el tiburón! ¡Memeo, mira! Hace muchos años había un juego para Android en el que eras un tiburón, ibas creciendo y evolucionando y matabas a bañistas, no me acuerdo del nombre porque hace muchísimo de él. Y me ha recordado que es como la evolución, porque el otro juego era como en 2D y este es en 3D. ¡Hola! ¡Hola, Alberto! Sabía que Rena había jugado, no sé, tenía un poco. Comiéndote y compras mejores tiburones. Eso es, sí, ese era. ¡Eh! Que te lo pases bien viendo a Silent Boys, que es una peli muy chula. Y está muy bien animada. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Mira, mira. Seguro que es una evolución del mismo juego. Esto es una prueba de que esté pasando bien. La tía es la mejor, de verdad. La tía es la mejor. Puede ser mi novia. No, que es muy mayor para mí, pero puede pisarme la cara un poco. Es mi crush. ¡Dios! No faltaba, eh, la silla. Roja y negra, evidentemente. Le faltan los neones a la silla. Silla de Gamer. En verdad, las sillas estas en teoría son súper cómodas, ¿no? Mi hermano tiene una de Nacón, mi hermano y mi cuñada, y la verdad es que es muy cómoda. Esta no sé, pero la de Nacón es cómoda. No sé, yo tengo una silla de estas de... como de oficina, de oficina de verdad, ¿sabes? De estas que si te echas para atrás, se echa para atrás. Entonces es cómoda, pero no sé. Y es cara también esta silla. Esta silla tiene muchos años ya, pero es cara. Yo tengo que comprarme una, porque utilizo silla de estas de cocina reventada. Y el problema que tenía con esta silla, cuando tenía el otro escritorio, es que me quedaba grande para mi escritorio. Y entonces tenía una postura malísima. Pero ahora tengo mejor postura, la verdad. La postura, claro, es que además, yo creo que te incitan un poco a tener buena... ¿A tener? Buena, buena postura. Claro, sí. Mira, Terraria. Sí, las de oficina sí son buenas también. Sí, como la mía. O sea, ya un poco en el gusto de cada uno. Yo la quiero game porque tiene colorines y son bonitas. O sea, que las de oficina son como... Sí, la mía es tofea, en verdad. ¿Terraria de qué año es? Terraria. Para lo de las piernas en la polipiel, siempre puedes poner una funda, una sábana vieja. Así no te quedas pegado y te depilas al levantarte. Tío, mira que Terraria. Es un juego muy del estilo de Minecraft y del Stardew Valley y tal. Y es muy famoso, pero aún así... No ha triunfado tanto como el Stardew o como el Minecraft. ¿Se les ha colgado? Sí, se les ha colgado. Sí, se les ha colgado. Sí, se les ha colgado el stream. Madre mía, qué desastre de co... No ha jugado a Starbound. Mi primo es súper fan de Terraria y se le da súper bien jugar. Es bastante crack, es como yo con el Stardew, pero... Y de hecho me lo venden muchísimo siempre. La mía es Terraria, no sé qué. Pero a mí tampoco me gusta tanto. Me gustan mucho más los otros. Tanto PC, tanto PC y se les jode todo el rato, ¿verdad? Tiene un troce de mierda, ¿te imaginas? Sí. Una señora plantada en una maceta. El Stardew y todo, el Stardew mola mucho. Yo no he jugado al Stardew Valley. Lo conozco por aquí, pero no lo he jugado. Lo conoces porque yo soy una pesada. Bueno, también pero en buen sentido. Ya, ya, ya. O sea, yo sí... A mí me podéis decir que soy una pesada porque yo sé que soy una pesada. Con lo que me gusta. Bueno, como va el PC Gaming Show, pues bastante mal, porque no hace más que cortarse. Se le está petando todo. ¿Algún anuncio guay? Mmm, alguno ha habido. Eh, no... Mira, mira que se le... Ah, vale, vale, es el ordenador. Vale, 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 es como... Que se ha disfrazado de tiburón una señora. Y eso es guay. Ah, es como un juego de... Juego de ver de Gao, ¿verdad? Que chulo. Guay, guay. Ah, no, no, no. Es verdad, no, el juego de comer gente sin... Es verdad, no, el juego de comer gente sin... Es verdad, no, el juego de comer gente sin... Es tarde, tengo que tomarlo en la cama. Vale, love you. Vale, love you. Vale, love you. Vale, love you. No, no, no. Este juego se parece al de Her, ¿no? Al que es una entrevista... ¿HER? Uno que entrevistas a una... Se llama Her, creo. Que entrevistas a una tía... No... No, no lo conozco. Creo que se llama Her. Es un juego que... Que eres como policía o algo así, también se ve desde un ordenador y lo que haces es... Tiene Her Story, sí. Her Story pero como espías. Sí, sí, es de los mismos. Ah... Yo no juego Her Story por los... Porque... De aquellas no hablaba bien inglés. Y no lo iba a entender. Que no he escuchado, que no estamos atendiendo la conferencia casi. Sí, la verdad es que sí. Pero en verdad a mí esto me gusta. Hay un juego en Itchio que se llama The Mississippi, que también está grabado como si fuera... O sea, como si fuera, ¿no? Está grabado en vídeo, en vez de ser un... En vez de ser un videojuego. Y en verdad está hecho con fotos. Está hecho como un stop motion. Y dura como cinco minutitos. Y es la... El día de una chica. Se levanta, se come, no sé qué, se va al trabajo. Y he hecho fotos. Está muy guay. Y en verdad es que se ha grabado el vídeo de la historia. Y es... Es realmente como un tipo de videojuego. Bueno, a lot of times with open-world videojuego, they talk about, you know, the square kilometer edge, or miles in America. What's the sort of scope that we're talking about? Like, how many hours of footage is there? So we got like... Over 10 hours of footage here. Wow, really? So it's a story that encompasses two years. What I wanted to do with this one was, like I say, really embrace this idea of it being an open-world game. You are free to explore and follow your curiosity. Just lose yourself in this story, all the characters, it's this huge, messy, colorful story that we're trying to tell. Well, I'm curious, Logan, as a performer in this kind of game, what is it like to actually try to have all the layers in there for each performance, also not knowing when a player is going to be seeing the specific footage you're performing? Well, it's definitely a non-linear game open world, but our approach and Sam's approach was not unlike a movie or... Creo que se refiere a grabar un video y... A grabar un? A grabar un video. No te entiendo. Grabas un video a una persona y luego pasas esa persona a digital, en lugar de utilizar los puntitos estos que se ponen en la cara para grabar las expresiones. Pues... Pues yo no estoy de acuerdo, eh. Ah, yo VHS a PC. Ah, vale. Ah, vale, vale. No, no, no. Cuando digo video me refiero a video de... Descansa, Rena. De imagenchao, Rena. Digo video de... 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 de movimiento. O sea, no VHS. Aquí yo VHS está... casi muerto ya. No, yo creo que ya está más muerto que muerto. No, pero... porque en cine aún se graba en... Tampoco. O sea, no en VHS pero en VHS. En VHS no, pero se graba en celuloide. Ah, sí, en celuloide sí. Pero aún así se está dejando de grabar en celuloide ya, eh. Pero ahora es casi todo... casi todo digital. Vale, es casi todo digital. Sí. Que no están muertas, eh. Que en cine sí que se siguen usando. Están de parranda. Que se usan menos pero se siguen usando. Y el cassette... ¿Qué apagó? El cassette sí se sigue usando igual que el vinilo. El cassette y el vinilo... Porque el... el cassette y el vinilo volvieron. Porque se escucha mejor que el CD. El CD es una mierda. El CD en verdad ha tenido una vida útil súper corta. Bueno... Es que el CD además se sigue utilizando. Porque hay muchos coches viejos que tienen lector de CD. Pero realmente... Mucha gente los aprovecha, pero... También los tienes para los... Algunos juegos que se venden para... La Playstation utiliza CDs. Sí, pero realmente... O sea, realmente se está haciendo la transición de CD a otra cosa. Sí, a todo digital, sí, sí. Pero en verdad el CD está muriendo un poco. Porque si te fijas muchísimas veces los... Los CDs traen un link para descargártelo digitalmente. Sí. O sea, que en verdad el CD es inútil. O sea, es por... Es por el hecho de que... De que está... Ha estado desde finales de los 70 ya. Pero el CD no hizo su boom hasta los 2000 más o menos. Eso me parece a mí que ya ha muchos años. Pero bueno... También hizo dos personas y simbiales. Sí que es verdad. A ver... Claro, sí. Eso es verdad. Porque yo, por ejemplo... Yo discrepo un poco con Johnny porque el vinilo suena bastante mejor que el CD. Lo que pasa es que el vinilo necesita... Es caro y necesitas tener un reproductor específico. Y que el reproductor sea bueno también. Pero claro, el CD es más cómodo. Hombre, también. Pero el MP3... Entonces al final es... Es más preferencia personal. No sé, pero el... Lo de que el CD no tiene capacidad es verdad. Porque yo, por ejemplo, me peleo muchísimo con un profesor que tengo. Porque me obligan... Porque me obligan a entregar fotos... Bueno, en un USB o en CD. Y es como... Señor, no. O sea, señor... A ver qué me estás... Una cosa es entregarte una foto en JPG. Y otra cosa es entregarte una foto en el... En el fruto. O en TIF o algo así. Que pues a lo mejor... Pesa 100 megas la foto. Yo cuando tenía... Yo cuando tenía que pasar archivos grandes y no había memoria a su USB. Porque tenían cuatro gigas de almacimiento. Y dices, ahora cuatro gigas y te ríes. Claro, sí. Que ya me acuerdo... Joder, con los Sims. Tener cinco CDs o así. Claro. Para los putos Sims. Pues yo prefiero... No CDs, pero sí prefiero comprar la música y descargarme que el Spotify. O sea, yo soy de las que prefiero tener la música en... Y creo que este tiene la música de archivo que hacer stream. Claro. Aunque pueda descargarme la música y demás como permite Spotify. Pero me gusta más tenerla en... En archivo. Y encima que Spotify es poco caro. Es caro y además le falta un montón de música en mi opinión. De la que yo suelo escuchar. Es verdad, sí. Porque Spotify tiene problemas de copyright. Claro, si tienes las últimas novedades y como quien dice poquito más. Pero ya hay cosas que quiero escuchar a Spotify y no. Que también... A ver, incluso si no son novedades, este juego me gusta como se ve. Con la inteligencia artificial de mi Spotify se va mucho de parranda. Porque me recomienda cosas que ni nunca escucharía. A mi la inteligencia artificial de Spotify me recomienda todo el rato lo mismo. Y es como para esto ya me lo escucho yo. No hace falta que me lo pongas. Claro. Yo no voy a discutirlo, pero sigo discrepando. Yo pienso que es una... que es algo personal. A mi me gusta más el vinilo. Pero claro, no me lo puedo perder. A mi es que no me gusta el CD en general. O sea, es como me parece un poco estúpido. A día de hoy me parece estúpido. Y de hecho, escuchar la música en MP3. Pudiéndola escuchar en otros formatos que pesan más. Pero guardan más calidad. Pues también es una tasa. Pero claro, no vas a comprarte la música en formatos que pesan las canciones. En este mega... Para... ¿Warprain sí lo han enseñado? ¿No han enseñado nada de Warframe? A mi me suena que sí que lo han enseñado. Warframe me parece que sí. ¿Y? Joder, es boke. YouTube Music. No he probado YouTube Music, la verdad. Y mira que lo han... Me lo han pedido. Yo es que... YouTube no... Yo YouTube sí que lo uso. Me he pasado muchas horas. YouTube sí. Pero la música no escucho de la que tengo abajo. Porque... Al trabajar tantas horas fuera de casa y no... No me voy a gastar los gigas del... Del teléfono en escuchar música. Entonces me la descargo. Por eso. Eh... Pues el Spotify me recomienda lo típico que es... Se te ha cortado... Cals. ¿Se me oye? ¿Ahora? Ahora, ahora. Ahora. No me recomienda pues... Al... Ah, se me ha ido. Lo he dicho y se me ha ido. Lo típico. Alejandro Sanz y cosas así. Sí, lo típico. No, mira. Es que si escuchas música española te recomiendan lo famoso español. Y si escuchas música... Esta pop o yo estadounidense pues te recomienda... Claro. Lo mismo. Y por ejemplo... Yo tengo los dos mods. Escuchar música super experimental. Sabes que está en Spotify a veces sí y tal. Y dices tú, bueno, pues ahí sí que más o menos como son grupos chicos pues te va... Y tampoco es que tengan tanta música te van recomendando, te va cambiando. Entonces al final pues escuchas cosas nuevas. Pero por ejemplo, que también... Como también me gusta mucho el cap-pop, solo me recomienda grupos que ya sé que existen. Y es como para esto no hace falta. O sea, es que no hace falta que ya sé que existen. Yo tiro mucho de banda sonora de Isa. Y ahora ha metido Sony en la Final Fantasy y tal. Pero muchas de las que escucho no están. Y es como, pues Spotify ofréceme más variedad o conmigo no. Claro. Además, por ejemplo, yo escucho mucho música que hace la gente en internet. Y por Cooperay muchas veces no está en Spotify, entonces tengo que escuchar de YouTube. A mí me han anunciado música que a mí me interesa no ya. Mira, os voy a contar una anécdota que tengo del Spotify. A mí hace unos meses, en los anuncios de Spotify solo me salía un anuncio que decía... Apúntate a religión. Vete a estudiar, no sé, no sé cuánto. Ah, no, no, no. Me decía. Era. ¿Zumo de piña o zumo de manzana? Eh... ¿Le pregunto por mensaje o le pregunto cara a cara? ¿Patatas o sopa para cenar? Algo así. Y decía... O sea, me suena. Me suena, me suena. No sabes qué decidir, apúntate a religión. O sea, cero sentido. Pues me salía... Me acuerdo de ese anuncio, sí. Me salía siempre. O sea, siempre. Que había un anuncio, me salía eso. Y Spotify no tiene lo de omitir, en plan, lo de que no te salga más este anuncio y que te salga otro. No lo tiene. Y es como... Me da igual que me pongas otro anuncio, pero no me pongas esta mierda, por Dios. Es tan emocionante verlo, no solo a una nueva generación de gamers, pero a los gamers que recuerdan a la bandera de 20 años desde los primeros dos de la serie. Así que es increíblemente emocionante. Y para nosotros es realmente una parte importante de Dini Mythos como todo. Y tuvimos la oportunidad de ver el trailer. Cuéntame sobre algunos de los elementos de historia, el mundo. ¿Qué cosas eran? Ya, verdad. O sea, es que me ponían súper mala. ¿No te gusta el café? Apúntate a religión. Tal cual, tal cual. Pero que era así, eh. Que además yo siempre pensaba que era... Un anuncio, no me acuerdo de qué. De... No sé, como de lo típico que te dicen... No sabes qué elegir, elige esta, que es como la mejor, ¿sabes? Pensaba que era un anuncio de un producto. Y no, y era el anuncio de la puta religión. Y siempre caía, que no tenía nada que ver. Porque, obviamente, hay una gran resurgencia de Dungeons & Dragons. Tienes de transmisiones. Tienes de transmisiones. O sea, ¿cómo se traduce algunas de las cosas increíbles que los jugadores quieren hacer a lo que tiene que ser estructurado en un juego de computadora? Entonces, empezamos con el cartón de jugadores. Que es el set de reglas básico de Dungeons & Dragons. ¿Cuál es el cartón de jugadores? La edición de 5ª. Y, por lo tanto, lo portamos con lo que pudimos para el juego. Veamos a lo que funcionó muy bien. Veamos a las cosas que no funcionaron muy bien. Pues, en el vampiro, no sé si salió... No me acuerdo. Y luego, tuvimos que añadir cosas encima de esto. Porque, si juegues en tabletop, tienes un maestro y dices, bueno, quiero hacer esto. Y luego, el maestro... Quiero empezar una pelea con un pijón. Y él dice, ok. Sí, claro. Exactamente. Así que tuvimos que añadir sistemas para hacer eso posible dentro del juego. Pero hemos ido muy, muy cerca. ¿Puedes dar un ejemplo de un momento increíble que un jugador puede hacer en el juego? Bueno, yo podría, digamos, que llegamos a un juego. Porque te preguntas una pregunta y no quiero responder. Y yo tomo el pijón, le pongo en fuego y lo pongo en tu cabeza. Bueno, solo como un ejemplo. Es solo un ejemplo. Es bien, estamos hablando. Estas son cosas que tenemos que poner sistemas en el juego para hacerlo. Que no necesariamente van a ser... La clave del torno nuclear. Eso es cosa de Boquerón. No sé si es exagerado, Boquerón. Boquerista. Boquerista. Boquerista, sí. 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 Bueno, en términos del apoyo de sistema, ¿sabes? ¿Qué significa en términos de la historia de cada personaje? Cada clase de personaje. 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 Estaba jugando. Exacto. No estoy atendiendo. Estoy atendiendo cero. O sea, literal. En la conferencia no sé de qué será. Una encuesta a ver cuál es el mejor RPG. Hasta la fecha. He puesto cuatro clásicos típicos. Me han metido los descendientes en condiciones. Y en el chat se están pegando por que Boquerón tire una clave o regale una clave. A ver qué quiere hacer. Ah. Se quiere sortearla y yo no sé cómo sortear eso. Así que... Pito pito. Boer gorito. A ver, estoy pensando en un número. Quien lo adivine, se lleva la clave. No, pero eso... De antes es Dragones y Mazmorras. No es otro juego ni nada. No sé. Esto es como en Twitter que estaban todos los datos de ID y era como algo de Juego de Tronos. Por eso lo pregunto. Y yo pensando que era Dragones y Mazmorras pero estaba súper convencido. Pero no. Fuimos engañados. Gracias. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Madre mía. Tres horas para esto. Dos horas, dos horas. Bueno. Joder, dos horas largas, eh. Dos horas bien hechas. Ha sido un poco aburrido. Ha sido un poco aburrido. Ha sido súper aburrido. Muy aburrido. Por favor señores, haced la conferencia más divertida del año que... Voy yo y las hago en plan, eh, eh, eh. Que nos viajen a celar a nosotros, eh, por lo menos. Sí. A ver, chao. Bueno, a ver. Pues las vamos nosotras también. Sí. Vamos a cenar. Principalmente. Básicamente. A descansar un rato el cerebro porque yo estoy súper aburrida de esto. Y a las diez, a las de todo un ratito. Dentro de una hora, justo. Sí. Volvemos para Ubisoft. A ver qué nos presenta. Cass espera el Assassin's Creed y yo espero el Just Dance. Espera, espera, espera. A ver qué nos cuentan. Espero. ¿Qué Just Dance presentan? ¿El 2020? Pues no lo sé. El 2020, porque el 2019 ya ha salido. Madre mía, que a lo mejor ponen K-Pop. Que en el Just Dance están metiendo K-Pop. Venga, venga, que esta es la mía, esta es la mía. Pues nada, os vemos en un ratito. Un ratito. Cortamos ahora, vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.